Amén, amén, pueden tomar su lugar feliz cristiandad en este año 2021 a cada uno de ustedes qué bueno que están aquí en esta mañana y los que nos sintonizan a través de este servicio virtual también reciban un caruloso saludo de mi parte Sergio Ramos pastor de la iglesia La Promesa aquí en Dallas y hoy me siento honrado no hay otras palabras como puedo expresar el estar aquí con ustedes he estado anteriormente antes de la transición Y ahora que tiene con ustedes al gran pastor Rolando Aguirre un gran amigo mío pues me honro el me honra el estar aquí en esta en esta mañana con ustedes para exponer la palabra del Señor yo sé que todos nosotros sabemos que enfrentamos luchas las luchas es algo inevitable y por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios en el capítulo 6 en el versículo del 10 al 18 que esa va a ser la cita bíblica en esta mañana si tienes tu biblia O tu aplicación quiero que la abras en este momento para que ahí veas y visualices lo que Dios ha preparado en antemano para ti y para cada uno de los que estamos oyendo en esta tarde hay una batalla en cada momento de nuestra vida tenemos un enemigo un enemigo real no es una fantasía es un enemigo real que busca escucha bien iglesia y todo aquel que está sintonizado escucha destruir tu vida Él está buscando en el momento en el cual pueda derrotarte a ti en cada día y mucha gente ni siquiera sabe el día de hoy que existe una batalla de hecho están peleando otro tipo de batalla cuando el Señor es claro Y nos dice a todos los seguidores de Cristo que somos llamados a pelear y a pelear duro esta batalla que tenemos por delante sin embargo creo que hay mucha gente que no entiende con quien está peleando A veces nos sentimos fuertes yo recuerdo tengo un hijo de 20 años se llama Sergio Giovanni y le gusta cargar pesas y me llevó a cargar pesas y me ven que estoy caminando así como robot que estoy muy adolorido hermanos Porque este muchacho el Señor le ha dado mucha fuerza él es un muchacho joven fuerte pero no les estoy predicando en esta mañana acerca de esa fuerza hay que ser fuertes porque la batalla que tenemos es espiritual La palabra es clara cuando dice que no es contra carne ni contra sangre y podemos dar la impresión a veces que la experiencia de seguir a Jesús es como un paseo en el parque o una vida light Le decimos a la gente mira si tú vienes a Cristo Jesús ya se te van a borrar todos tus problemas no vas a tener problemas jamás y la gente a veces viene y cree que de eso se trata Cuando el Señor es claro y nos dice hermanos que no todo va a ser color de rosas dice porque invitaron a este pastor hombre yo quería alguien que me animara en esta mañana en esta tarde Pues te voy a animar porque quiero compartir contigo si me permites cinco maneras en la cual tú y yo de acuerdo a la palabra de Dios podemos combatir esta lucha que tenemos por delante La palabra nos dice y usa terminología como guerra de hecho nos dice que somos compañeros de guerra estamos en una batalla estamos en una carrera nada fácil Nada fácil pero debemos confiar plenamente en quien en Cristo Jesús en medio de todo esto que estamos pasando el día de hoy Hermanos y amigos es esa la lucha que enfrentamos todos los días esa es la lucha en el 2021 y quizás eres una persona emocionalmente fuerte tal vez puedes soportar mucha presión Sé que trabajas a lo mejor muchas horas día tras día tras día a lo mejor tú eres el ancla emocional de tu familia y toda la gente te busca a ti para apoyo Pero hoy quiero hablarte de un tipo de fuerza que uno necesita para poder combatir esta guerra que tenemos espiritual La verdadera fuerza cristiana escucha bien iglesia no es del cuerpo la verdadera fuerza cristiana proviene del espíritu mediante mediante o medida de la fidelidad confianza y perseverancia Dice la palabra por gracia dice la palabra por gracia por gracia vivimos por fe porque nuestra verdadera lucha es contra potestades que dominan dice la palabra este mundo de tinieblas Y Dios quiere que estés firme firme el día de hoy de hecho al concluir te voy a desafiar a que te pongas de pie y me digas pastor Sergio Yo quiero estar firme en el año 2021 para pelear esta batalla a la cual está usted hablando en esta mañana entonces que dice la biblia acerca de la batalla espiritual y de la fuerza Que bueno que me preguntas porque voy a compartir contigo estos cinco pasos que te van a ayudar si lo ponemos en práctica para ganar la lucha en el 2021 En primer lugar si quieres o queremos ganar esta lucha en el 2021 debemos admitir que en realidad hay una pelea Hay una guerra espiritual quiero que leas conmigo los primeros versículos el capítulo 6 de Efesios los versículos 10 al 12 Presta atención a lo que dice la palabra de Dios por último fortalezcanse con gran poder del Señor Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo Porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en la región celestiales hermano y amigo que me escuchan las batallas toman diferente forma Si tentación sexual es una de ellas enfermedades graves pérdida de un ser querido odios y odio a la gente incluso a Dios Codicia adicciones como el alcoholismo drogas pornografía hasta el simple orgullo Esto no quiere decir que todo lo que nos pasa mal viene del diablo que todas las enfermedades y cuando nos roban viene del diablo No esto quiere decir que hay fuerzas espirituales una lista que están listos para derrotar tu vida y la mía Si les damos esa opción tenemos que entender para ganar la batalla que si existe escucha bien Que si existe una batalla entonces antes que nada debemos admitir que en realidad hay una pelea El admitir es reconocer algo y entender que realmente existe el cual nos lleva a aceptar la realidad de esa existencia Pero no solamente es aceptar una realidad pero es en segundo lugar si queremos ganar la lucha en el año 2021 Debemos aceptar la realidad del diablo y sus esquemas o planes Oh si él tiene un plan para tu vida si tú le permites ser dirigido por él Necesitamos reconocer que nuestra batalla está en la arena espiritual Nuestro oponente está planeando derrotarte eso es su propósito Eso es lo que no es tu enemigo en contra de la sangre y la carne No es en contra tú no puedes ver a tu enemigo con tus ojos Esto es espiritual hermanos siendo fuerte Escucha bien y apunta esto siendo fuerte en el Señor es la única No hay otra manera de poder resistir al diablo Y como uno puede ser fuerte en el Señor Yo quiero compartir contigo tres personas que ya tú conoces Y has escuchado sus historias eso es Salomón El rey Salomón, Sansón y David Salomón fue el más sabio, el rey más sabio La palabra lo dice de todos los hombres Y tenía muchas riquezas y mucho poder Era reconocido porque era una persona que buscaba la sabiduría en Cristo Jesús Luego se escucha la historia de Sansón que fue el hombre más fuerte Que de hecho dice la palabra que él mató con sus propias manos a más de mil personas Quiero que prestes atención a esa foto Mil personas definitivamente era un hombre fuerte físicamente Era un hombre que Dios le dio esa fortaleza Era un hombre que fue creado en las cosas del Señor Después nos lleva al tercer personaje que es David, el rey David Estaba dotado de devoción Amaba al Señor y buscaba honrar y glorificar a Dios Primera de Samuel 13, los versículos 13 y 14 Y de hecho también Hechos 13, 22 Se le llama el varón conforme al corazón de Dios Basta con mirar los salmos y sus hermosas poesías de adoración Para saber que estas personas buscaban al Señor Sin embargo escucha bien Estos tres personajes bíblicos Estas tres personas dotadas Sin embargo no fueron rivales para las trampas de Satanás Si queremos luchar hermanos y ser victoriosos en el año 2021 Debemos reconocer que nuestro enemigo quiere destruirnos Satanás y su astucia malvadas llevó a Salomón Usted recuerda esa historia A casarse con muchas mujeres extranjeras Y a través de ellas cayó en la tentación de servir a otros dioses Quiero pausar aquí Yo no estoy hablando de que la Biblia dice Que tú no debes de casarte con otra raza No, no, lo que está hablando es que no debes de casarte Con un incrédulo Con una persona que no conoce a Dios Debemos de casarnos con personas que conocen a Dios ¿Por qué? Porque corres el peligro Así como el Rey corrió de irte a otras creencias De buscar otras cosas Ellos eran grandes hombres pero cayeron también Sansón tan fuerte como era No pudo resistir la persistencia de una mujer Esas batallas, escucha bien Las tenemos el día de hoy Estas batallas existen dentro de la iglesia Como fuera de ella misma Dalila lo acosó para que le contara el secreto de su fuerza Acuérdense esa historia que Dios le había dicho Que no contara de dónde venía su fuerza Y a través de su traición finalmente también cayó Ahora el Rey David, sí Ese David de 17 años que fue en el nombre de Jehová De los ejércitos y venció al gigante Goliat Ese mismo David cayó en la tentación de la De la lujuria y luego el adulterio Y luego el asesinato La pregunta que te hago amigo y hermano Que estás aquí y los que me escuchan ¿Eres tú más fuerte Que estos hombres? ¿Acaso eres tú más fuerte Que ellos? Yo no Por eso debemos reconocer que nuestro enemigo Quiere destruirnos Juan 10 10 dice El ladrón El adversario Solo viene para matar Hurtar y destruir Pero Dios nos dice Pero yo he venido Para que tengas vida Y para que la tengas en abundancia Si vamos a ganar la lucha En el 2021 debemos avanzar No con tus métodos No con mis métodos Sino con los métodos O con el método más bien dicho de Dios Nuestro Dios es más poderoso Que el maligno y sus ejércitos Hoy necesitamos ser fortalecidos En el Señor Hoy necesitamos descubrir Su inmensa fuerza Que tu Dios tiene Hoy te recuerdo Que Él ha preparado Una armadura Para que tú y yo Nos la pongamos todos los días Para poder luchar con el adversario Y eso se encuentra En Efesios 6 del 13 al 18 Es la armadura del creyente Y escucha lo que dice Por lo tanto Pónganse toda la armadura de Dios Para que cuando llegue El día malo Pueda resistir Hasta el fin Con firmeza Manténganse firmes Dice Ceñidos con el cinturón De la verdad Protegidos por la Por la corraza De justicia Y el calzado Con la disposición De proclamar El evangelio De la paz Además de todo esto Tomen el escudo De la fe Con el cual Puedan Apagar todas las flechas Encendidas del maligno Tomen el casco De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Oren en el espíritu En todo momento Con petición Y ruego Manténganse alerta Y perseveren En oración Por todos los santos En primer lugar Se habla Del cinturón De la verdad Nos dice Mantente firme Pues con que Con el cinturón De la verdad Todo cristiano Que desea Ganar la batalla Contra el enemigo Debe de comenzar Con la verdad Fíjense lo que dice Provemos 23, 23 Adquiere la verdad Y la sabiduría La disciplina Y el discernimiento Y lo que dice Y no la vendas No La vendas No La des No la dejes escapar Compra la verdad Y no la vendas La verdad Es quien Cristo La verdad No es Un destino La verdad Es un camino La verdad Es el evangelio La verdad Es la base Principal Del creyente Y todo aquel Que tenga oído Como dice la palabra Que oiga Lo que el espíritu Trae a través Su siervo Para cada uno De los que estamos Presentes La verdad Os hará Libre Dice la palabra Libre de todo De duda De temor Cualquier cosa Que estemos Ansiedad Cualquier cosa Que estés pasando La verdad En Cristo Te hará Libre de esas cosas Vestidos Dice la palabra Con la corraza De justicia Uno de los Requerimientos Más importantes Para el creyente Es la justicia Justicia Es símbolo De santidad De vida De rectitud La justicia La justicia Es una característica De Dios La cual El creyente Debe poseer Filipenses 1.11 Dice esto Llenos del fruto De justicia Que son por medio De Jesucristo Para la gloria Y alabanza De Dios Es un mandamiento Buscar Y obtener La justicia De Dios Dice su palabra Buscar primeramente Que el reino De Dios Y su justicia Busca Al Señor Su reino Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Todo lo demás Que significa Usted sabe Que si lee Ese pasaje Sabe que La palabra Está hablando De las necesidades Del ser humano Él sabe Tu necesidad El día de hoy Yo no la sé Y no pretendo Saberla Pero el Señor La sabe Y lo que Él quiere decirte En esta mañana En esta tarde Es que Lo busques Primeramente A Él Su reino Su justicia Y lo demás Él te lo va a traer A su debido tiempo Si confías Plenamente En el Señor Por eso Miqueas 6 8 dice Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Jehová De ti Esto es lo que pide Jehová de ti Solamente Hacer justicia Amar la misericordia Y humillarte Ante tu Dios Ser fiel Al Señor Cuando fue La última vez Que le permitimos Al Señor Que nos quebrante Que realmente Te mueva el tapete Como decimos Que no hay duda Que el Señor Está trabajando Dentro de ti Para ser una mejor persona No solamente Una buena persona Pero una mejor persona Dios quiere que Tú seas En el año 2021 Cuando yo Mi padre Era pastor Y estaba yo En su iglesia Me acuerdo Un canto Que entonaban Mucho Que decía Firmes Y adelantes Huestes De la fe Sin temor Firmes Firmes y adelantes Porque No tengas temor Porque Dios Está en control Dios te está Viendo En este momento Él conoce Tu pensar Él sabe Lo que Tú necesitas Entonces Hay que estar Firmes Confiando En el Señor Haciendo Lo que es justo Amando Su misericordia Y caminando Humildemente Fielmente En el Señor Después la palabra Habla del evangelio De la paz O sea El calzado En primer lugar Simboliza Firmeza Espiritual El cristiano Está Mandado A estar Firme Por eso Canté Ese hermoso Canto Firmes Y adelantes Huestes De la fe Sin temor Alguno Que Jesús Nos ve Este calzado Especial Del soldado Romano Está diseñado Con Con ganchos Especiales Para lograr Eso mismo Estar firmes En momentos Difíciles Para no caer También se presenta Como Algo importante El mensaje Del evangelio Calzado Los pies Con el Apresto De la paz El creyente Debe de estar Siempre preparado Para llevar El evangelio De Cristo El cual Es paz Yo He desafiado A la iglesia La promesa A compartir Su testimonio Porque el testimonio De cada uno Produce paz Hay pastor Me dicen Es que yo no sé Articular bien Es que me pongo Muy nervioso No yo no te estoy Diciendo Que tú seas El mejor Exponente Lo que estoy Diciendo Es que te dejes Usar Por el Espíritu Santo Dejes que Él te use A ti Que tú seas El instrumento Para que Para compartir Las buenas Noticias Nuestro mundo Necesita Escuchar Las buenas Nuevas Del evangelio Porque Porque produce Paz Tú sabes Que el cristiano Se nos Se nos Llama A brindar Paz En medio De la Tribulación Yo no sé Si Cuando hay Un problema O ha pasado Un problema En tu familia Te hablan A ti Porque saben Que tú eres Creyente Y te dicen Órale a tu Dios Pídele a tu Dios Porque aún El incrédulo Sabe Sabe Que la verdadera Paz Viene De Cristo Jesús Si tú has Seguido al Señor Ellos han Visualizado Tu vida Y por tu Testimonio Ellos saben Que algo Ha cambiado En ti Por eso Hay poder En el mensaje En el evangelio Por eso Tenemos que Creer Que el Señor No se ha jubilado Que el sigue Transformando Vidas Cambiando Vidas Cuando uno Comparte La palabra Del Señor Jesucristo Dijo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La date La doy Es interesante Ver esto Que en medio De la lucha Y la batalla Se espera Que el cristiano Tenga Y lleve Las buenas Nuevas De paz A otros Fíjense lo que dice Isaías 52 7 Que hermosos Son Sobre los montes Los pies Del que trae Buenas nuevas Esos somos nosotros Del que proclama La paz Del que Anuncia Buenas noticias Del que proclama La salvación Del que dice Del que dice A Sion Tu Dios Reina Tu Dios Reina Por eso Debemos estar Siempre Preparados Para llevar El evangelio De Cristo Para traer La paz A la gente Que lo necesite Pero hermanos No podemos Traer paz Sin olvidar Nos ponernos El escudo De la fe Sobre todo Dice la palabra Tomad El escudo De la fe Para apagar Los dardos Del maligno La fe Es una arma De defensa Y de protección Para el creyente Y es una Un requerimiento Para todos Los que son cristianos Hay varios Muchos versículos Sin duda Que hablan Y motivan De la fe Uno de ellos Es Hebreo 11 Uno que dice Sin fe Es imposible Que Agradar A Dios Ahora bien La fe Es la garantía De lo que Se espera La certeza De lo que No se ve Un poco De fe Puede Mover Montañas Si tú Tienes fe En este año 2021 Si tú Tienes fe Cosas grandes Van a pasar Cosas grandes Y maravillosas Que jamás Han visto Tus ojos Si pones En práctica La fe Eso lo dice La palabra Si tú Crees Que no hay Esperanza Para un matrimonio Pon en práctica La fe Si tú piensas Que no hay Esperanza Para tu hijo O tu hija Pon en práctica La fe Si tú piensas Que no hay Esperanza Para tu esposo Pon La fe En práctica Si tú crees Que no hay Esperanza Para tu esposa Pon en práctica La fe En Cristo Jesús Y vas a ver Cosas grandes No lo más Me lo creas Ponlo en práctica Si queremos Realmente Iglesia Tener victoria Sobre la lucha Que es el adversario Tenemos que entender La importancia De establecer Y desarrollar Un aposento Alto En tu corazón Y en tu hogar Que El año 2021 Sea ese año En el cual Tú busques Un lugar En tu hogar Y que tus hijos Que tu esposa Que todos sepan Que ese es el lugar El aposento alto Donde se va a orar Y donde se va a pelear Esta batalla Que tenemos En el momento Que tú empiezas A doblar rodillas Así como empezó El servicio En esta tarde En el momento Que tú Doble rodilla Y te pongas Ante el Rey De Reyes Y Señor De Señores Vas a ver Cosas grandes Y maravillosas Que no habías Visto ¿Por qué? Porque estás Poniendo En práctica La fe En Cristo Jesús Y cuando tú Pones la práctica En Cristo Jesús Cuando tú buscas Primero a Jesucristo Y su reino Entonces Se manifiesta Lo sobrenatural El que tenga Oído Oiga Lo que la palabra Trae El día de hoy Hay una lucha Espiritual No la puedes negar Tenemos que Estar listos Firmes Para luchar Hay que compartir Las buenas Nuevas hermanos De Cristo Jesús No son No son noticias Viejas Son nuevas Son transformadoras En Cristo Jesús La pregunta Hermanos En esta tarde Es ¿Estás dispuesto A tomar Ese paso De fe En esta Mañana? La espada Del Espíritu Por lo tanto Debemos avanzar Con el método De Dios Oh si Esa Esa Espada Del Espíritu Es la única arma De ofensa Que tenemos Que es la Biblia Que es su palabra Dice Medita en ella De día Y de noche Para que Para que Cuando venga La corriente Como dice El Salmo 1 Cuando vengas A corrientes Fuertes Seas tú Hombre Mujer Joven Niño Como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Todo lo que hace Prosperará Por qué Porque están Sus ojos En Cristo Jesús Y por último Si quieres Ganar la lucha En el 2021 Debemos usar El Evangelio Siempre Orando En el Espíritu La oración Debe de estar Presente Antes Durante Y después De la batalla En este año nuevo 2021 Construye Construye Tu aposento Alto Establece Un lugar En tu hogar Donde puedas Compartir Esta batalla Con el enemigo Lucha Hermano No te des Por vencido Un soldado Que está En vela No podrá ser Sorprendido Nunca Un soldado Que está Bien plantado Bien firme Cuando venga La tentación Porque va a venir Oh si Nadie es Exento Ni su pastor Ni este pastor Seguimos siendo Hombres Siguiendo siendo Pecadores Pero cuando Cuando estamos Plantados Firmemente En Cristo Jesús Vamos a saber Cómo combatir El adversario Y vamos a ser Victoriosos Porque todo Lo podemos En Cristo Que nos fortalece Amén Les comparto Mi meta Para este nuevo Año 2021 Es el poder Ser una persona Justa Intachable Que viva En intimidad Continua Con Dios Desarrollando Un aposento Alto En mi hogar Y que sea Obediente A él La pregunta Que me dices De ti Que vas a hacer Tú Quiero que nos Pongamos de pie Y que juntos Leamos Para concluir Romanos 13 12 Puestos de pie Todos Y dice Así Juntos La noche Está muy Avanzada Y ya Se acerca El día A ver Vamos a leerlo Una vez más Porque ya estoy Viejito No los Escucho Listos La noche Está muy Avanzada Y ya Se acerca El día Por eso Dejemos A un lado Las obras De la oscuridad Y pongámonos La armadura De la luz Vayamos a Dios En oración Padre celestial Te damos gracias Señor Por este tiempo Que tú nos permites El poder compartir Señor Tu palabra Y saber Que no vuelve vacía Señor Que haya llegado Señor A toda esquina Padre De la casa A toda esquina De esa comunidad De esa ciudad De esa familia Padre celestial Pero sobre todo Que haya llegado Y penetrado En nuestra alma Y que podamos decir Confiados Con Cristo Soy más Que vencedor Y en el 2021 Mi familia Y yo Vamos A establecer Un aposento alto Para combatir Todos los días Las trampas Del adversario Y ser victoriosos Porque mi casa Se honra Y se alaba Al Señor Y lo proclamamos En Cristo Jesús Señor nuestro Y todos decimos Amén Y amén Amén